Oye mulata, sandunguera Ay sí, sí mi mulata, con su meteo me levanta Ay sí, sí mi mulata, con ese swing me arrebatan Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca, tremenda mulata Deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay sí, sí mi mulata, con su meteo me levanta Ay sí, sí mi mulata, con ese swing me arrebatan ¡Mulata sabrosa! Mulata, mulatona Cuando yo la miro Yo me vuelvo loco Después de un suspiro Y en el alboroto Peligrosamente se me acerca y logra todo Ay sí, sí mi mulata, con su meteo me levanta Ay sí, sí mi mulata, con ese swing me arrebatan Mulata de piel caliente, de grandes ojos ardientes Mulata, tu caminao, me tiene tan... No, 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 la Caio, yo voy un film Metálico Cucoo Tu Cucoo Es Me Cucoo Entonces